Yo te dije que te cuidarás tú, que te hace más falta Mi cara de me da igual, nunca te engaña Yo no lo puedo evitar si caigo en la trampa Quizás la mala influenciara yo A estas alturas que es lo que te extraña No siento pena, miedo, amor o rabia Tan solo sé llevarte la contraria Sin el fondo ser un genio me encanta Solo escupo mentiras, yo el odio cuando me miras Furia cuando caminas, me lo dicen tus amigas Que yo soy otro hijo de puta más sin corazón No soy justo cuando pienso que tengo la razón He pensado en largarme lejos, lejos de los dos Pero escaparse de esta mierda no es la solución He vuelto a visitar esa ciudad tan grande Donde todo lo noto dentro y fuera de mi alcance Rodeado de nada y de todo edificios gigantes Lejos de todo lo que me hace sentirme importante Dime que es lo que te parecen mis alternativas En poco tiempo todo lo que me ha cambiado la vida Ya no me vale conformarme con lo que me digas Si quiero algo voy a matarme hasta que lo consiga No sé lo que tengo que hacer Si dejarlo morir o renacerme Duele lo que fuimos ayer Lo llevo tatuado en la piel Que es un tuyo Sexo alcohol dentro de mi habitación No es por los dos, no, no, no No vale con pedir perdón Tú y yo no nos veremos mañana No respondo al fin cuando me llamas Soy diablo, mis pupilas dilatadas Lo imposible por ti lo robaba Otra noche pienso en ti, pobre Las cinco de mis sin dormir, no estás aquí Es diferente esta ciudad de color gris Ya no pasamos colocados por Olvídalo, nunca pensé que esto iba a terminar Solo escupo mentiras Yo lo odio cuando me miras Fucuria cuando caminas Me lo dicen tus amigas Que yo soy otro hijo de puta más sin corazón No soy justo cuando pienso que tengo la razón He pensado en largarme lejos, lejos de los dos Pero escaparse de esta mierda no es la solución No, 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 no Vuelve y mátame otra vez Que me a todo de una vez ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fuimos hambre y ganas de comer Y aún recuerdo como me lo pedía Y su mirada mientras me despedía De verdad creía que me conocía Qué sorpresa al ver que no volvería Fuck that Todo lo que me querías donde está Por las veces que nunca obtuve respuesta El juego sigue aunque maten a la reina Tengo yo Only working for me No sé qué haces aquí Todos quieren el puesto pero no les lucé como a mí Ahora hago lo que me da la gana Voy a llegar donde tú no puedes Medio tiempo mando marihuana Y la otra mitad contando papeles Tú mírame, sé que te duele No poder igualar mi level Tú mira que otro le da bien cabrón Como si tuviera superpoderes Yeah, yeah Yeah